Bueno, pues ahora sí, continuamos. ¡Pania! Pania, pa Rania, pa Rania. Pania, pa Rania, pa Rania. Ya ya ya! Nos vamos, señores. Para... Ahora ra es el crecito. Para la experto de Martín Pellet. ¡Gracias! Y Chuchoteta es de Sonaca, y Sonora de Jalba, Laquitos, Yeti, Valdez, Siempre con la paria, el ocho pequeño jacón, Que lo ama lo llama en todo, su corazón, Choco jugoso soy, Pumas rojas y la voz en un presionante, El famoso chica mal, Somos, Kimberley, Mis hermanos de B, Para todos los chiquitos y alichuqui, Y para ti, mis hijos y teces, el riso para tuve, San Marrión nacimos, Sus pequeños colonieros, Para te, que te y el pa con el remoso a veces, Lemos al tenis y a remejas por el sur, Proyecto, Para, 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 Proyecto, Para, 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 Que se da la vuelta, Proyecto, El proyecto B, Proyecto, Proyecto, ¡Yououle releases! ¡Nocíbales! El proyecto de noventa y siete, La bella Karen y Chambor, El famoso Carlos, Aationale QUESTIONED, Producciones, Barrios, Mi chamata Rito, Esa noche, Saludito para el combate, San Matasar Campes Y su amor, amor, amor La muñeca Esa no es Esa no es para la chiquitigua Son dineros de tax El avión La pequeña Karen Son lindas, son lindas Para el chucho treinta es de sonar Fania Fan, 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 fan Novena y siete Bendito mi Dios Mi compadre Surtito Como le gusta el padear Para reyes y reyes Amante por never Aunque no les cueste Formamos como canitas Para el choque siempre Sonido Pantano Llegó mi compadre Su canitas Y su amor, amor, amor Su linda party Quizás Noventa y siete Publicidad de Chávez J.P. La 10 de mayo Siempre Fania La más cinco de mayo Sabado Quizás Es el papi chulo Fania Desde secretos, chicos Apoyar a Fania Cien por ciento Esa noche Ángel Para el fraco Sabor Palonis Toda la vida Fania Este no se ve Año noventa y siete Para Micheladas El famoso D.A. Los Subar Rojas La voz Impresionante Y charlada Yasmín Los reyes de reyes Amantes Moreno Para Cristo Peñado El género El loco Manuco Y paro Y paro Los pequeños Los pequeños colombianos Para Tiqui y Paco López Vamos a ver Para el nombre de pequeñas carreritas, hermosa Rebeca, son... ¡Iso! ¡Panea! Para el Chichas Amor a la hija, mis hermanos también. Para la esquina 13, la chapola Raúl y el viejo. Para el 16 de San José se encuentra en el caballo. Chau, arrojas, la voz de alburesión, las bebés. ¡Sabe! ¡Impresionante! ¡No ven a ese! ¡Panea de golpes de caja! ¡Panea de golpes de caja! ¡Siempre es caja! ¡Ya se te borró! ¡Jo! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Nos vamos y hacia! ¡Téxtel TV! ¡Para Carísimos, Capulán! ¡Esta ông en Nazaro! ¡Esvaldo de Capulán, Poli! ¡Somo barato! ¡Carísimo! ¡Fan! 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 ¡Nos vemos en el futuro! ¡El wiedro! ¡Sí! Salom, panía Que Dios me los bendiga Mañanaba es 7 Sonido Hasta la próxima Salom 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 Noventa y siete Pujaditas Mañanaba es 13 Siempre familia Agoníza Primo Locote Barrio Reza Loca Saludos desde Tengo para más famosos Para el cuello bueno que dice Morina Borrego Camana Scrapi Cedos Mamichotemo, Yori, Cafecito Pingüino Iván Manzanas, Fermín Que Dios me los diga Al día 97 Saludos a Piquelo, vamos Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Yo contigo muy feliz Para el nefra el lombo colibrí Chamaco Chori siempre falla Tacoballo, baño, gracias Aquí sola y dolor Me haces tanta falta tú Necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida sin tu amor Llévame conmigo Aunque tenga Aunque tenga